Es más que evidente la animosidad de ese juez en contra de Santiago. No, no, no. No lo va a soportar. No, no, no. No va a soportar otra vez el encierro, no. Patricio, esta revocación de la que hablas, ¿puede dar resultados? Sí, pero la situación es complicada. La recusación la toma otro juzgado que hay que darle su curso, ¿no? Y eso lleva su tiempo. Y mientras tanto Santiago va a quedar detenido. No, no, no. Otra posibilidad no hay. Mucho más compleja. Que Marco levante la denuncia en contra de Santiago. Eso lo va a ser. Y aunque la levante, nos queda el tema internacional. La huida de la cárcel de Marruecos y su entrada al país con documentación falsa. Sí, pero todo eso tiene explicación. Ya lo sé, Victoria. Yo siento lo mismo que vos. Pero hay datos judiciales concretos en Marruecos. Santiago fue víctima de una trampa muy bien armada. Pero, ¿y nosotros qué podemos hacer? Porque algo tenemos que poder hacer. Pero es que de verdad, yo no soporto la idea que esté otra vez encerrado. No, no, no lo soporto. Me parte el alma. Porque además no se lo merece. Señor Rocamora, ¿ustedes no pensaron en esta posibilidad? ¿No armaron ninguna estrategia para este momento? Sobre Marruecos, no, señora Sara. Sobre Marruecos, no teníamos ninguna estrategia. Sobre Marruecos, no teníamos ninguna estrategia.